Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 11 de Febrero Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El pecado ha hecho que me sea imposible saber cómo he de adorar a Dios si la verdad no me ilumina y aclara mi entendimiento. Tengo en mi mano el libro, el único libro que me ilumina. Aquí está la luz que alumbra a todo el que lea. Jesucristo es la luz que ilumina a cada uno que nace en este mundo. La luz del corazón humano y la luz de este libro armonizan. Cuando los ojos del alma miran el libro de Dios y entran en la Palabra viva de Dios, entonces conocemos la verdad y podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento, el sacerdote no podía ofrecer sacrificios si no estaba ungido con aceite, símbolo del Espíritu de Dios. Nadie puede adorar a partir de su propio corazón y, sin embargo, buscamos entre las flores, los nidos de las aves y las tumbas, buscamos por todas partes. ¿No puedo adorar a Dios desde mi propio corazón? Solo el Espíritu Santo sabe adorar a Dios de manera aceptable. Él refleja la gloria de Dios. El Espíritu viene a nosotros y vuelve a reflejar a Dios, pero si no nos llega al corazón, no podemos reflejar a Dios y, en consecuencia, no habrá adoración. Qué grande, amplia, maravillosa y grandiosa es la obra de Cristo. Allí está el Salvador, que muestra sus heridas y sus manos traspasadas. Dios es amor, lo sé, lo siento. Jesús llora, Él me ama. Charles Wesley Oremos, precioso Señor Jesús, te he buscado en el mundo y entre las cosas de éste, en la naturaleza, pero te encontré en tu palabra, por lo cual me rejocijo. Amén. 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 Gracias por ver el video.